Muy bien, muy contenta. Estas son de las fechas que más disfruto de México. La verdad es que me encanta... ¿Por qué me pones los micrófonos? Porque les das en la cara, por favor. ¿Por qué los micrófonos? Ay, disculpen mi estatura. Les creo... Sí, unos 15 sí les vibraba. Pero gracias. Gracias. No, estoy muy contenta. La verdad es que como mexicana me encanta poder hablar sobre las tradiciones que tiene nuestro país. Me encanta hablar de todo lo que tiene México. Yo creo que son de los temas que podría vivirme ahí, feliz de la vida, compartiendo. Y que ustedes estén aquí ayudándonos a que el mundo conozca lo que tenemos, es magnífico. Oye, mucho cine, mucho trabajo en cine. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo te sientes? Estoy disfrutando. Como siempre les he dicho, estoy experimentando. No llevo muchos años en el gremio, aunque han pasado muchos. Se nos cruzó ahí fechas que interrumpieron varias cosas. Pero sigo experimentando, sigo disfrutando, sigo descubriendo lo respetable que es este trabajo. Y estoy también tratando de darle ese respeto que se merece. Y digo tratando porque muchas veces uno como actor también se mete ciertas presiones por querer mejorar las cosas. Ahorita justamente hablas de todo el éxito que tienes, has cruzado fronteras. ¿Qué sientes que ha sido un parte de agua sobre esta parte de la inclusión? Ahorita, de broma, lo deje de tu tamaño. Pero ¿cómo ha sido para ti decir, ok, me estoy abriendo un campo donde a lo mejor no estaba bien visto por X o Y razón, pero ahora tú te conviertes en un precedente y dices, se puede y se ha logrado? La verdad es que todo esto se logra gracias a ustedes, ¿no? Ahorita las palabras que dijeron de, ah, no, no importa, que estás chiquita, eso te levanta el ánimo a muy buena manera. Y al mismo tiempo siento que siempre he contado con un equipo maravilloso, desde Nicolás Ellis, que es mi manager, Manu, que es mi RP, Alejandra Altamirano, que también está como en todo este equipo. Cada uno de los que conforman mi equipo siempre busca esa manera de levantarme el ánimo, porque uno solo no podría. Realmente sí necesitas de toda esta familia que hace una base muy fuerte para que uno pueda continuar. No, yo feliz de ver a mi Marina de Tavira disfrutando de su peli que se llama Aroma de Pasto Recién Cortado. La verdad, magnífico. Yo, a donde sea que esté, ella fiel admiradora. ¿Podríamos trabajar juntas, Teresa? Deberíamos hacer algo otra vez, ¿verdad? Oye, ella dice, y dentro de esta fama y al estar en los cuerpos de la luna, ¿ha regresado quizá de tierra con todo su comida que te queda hasta un desecho? Me extrañan mucho lo que fueron tus alumnos. ¿Regresar a tus raíces lo hacen? Por supuesto, nunca he abandonado mis raíces. Lo que sí he abandonado son las aulas, porque es imposible con este ritmo de vida. Ya, imagínense, ahorita tendría que estar planificando, no, ni planificando, ya tendría que estar llevando a cabo algún evento y aquí estamos, ¿no? Pero le enseñas a toda la nación y a él. Intentamos, intentamos. Gracias a ustedes, porque nos ayudan a compartir este mensaje. Si no, yo sola quería. Gracias, chicos. La moda me ha llamado mucho, ¿no? Estamos mientras que más hay una parte. Sí, la verdad es que en la moda la estamos disfrutando demasiado. Qué bueno que hay más diversidad, qué bueno que hay más oportunidades. Y les repito, es un trabajo en equipo inconstante que ahí vamos. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Mi querida Pau, para acá, por favor, porque...